Esta es la historia de Antonio Jiménez, alias Antoñete. Antoñete no tuvo oportunidades en la escuela, apenas una. Aquel día el profesor le preguntó, Antonio Jiménez, ¿cómo se escribe Jiménez? ¿Con G o con J? Y Antoñete le respondió, ni con G ni con J, con G, y se piró para siempre. ¡Un, dos, tres de la calor! En un barrio marginal de Sevilla se encuentra el fenómeno mayor del mundo. Y estudian y trabajan, él solo canta. Antoñete, Antoñete, te canta la rumba que le sale de la gente. Antoñete, Antoñete, te canta la rumba que le sale de la gente. Antoñete, Antoñete, te canta la rumba que le sale de la gente. Antoñete, Antoñete, te canta la rumba que le sale de la gente. No prefiero cantar en Eurovisión, eso para él fue una misión. Prefiero un fin en prisión que canta en Eurovisión. No a la fama, no al dinero, a mi gente no la dejo. Que lo sepa el mundo entero, esta vida yo me quedo. Antoñete, Antoñete, te canta la rumba que le sale de la gente. Antoñete, Antoñete, te canta la rumba que le sale de la gente. Antoñete, Antoñete, ¿será un ser descomunal?